¿Qué sabes de Suyana en la región Piura? Si quieres saber cuál es la primera ciudad fundada por los españoles en el Pacífico Sur, ¡Santariel de la Granada! Si quieres saber qué es un seco de chabelo o un majado de yuca, pues mira a costumbres el verdadero espíritu de los peruanos.